Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos en el Teatro Auditorium de Mar del Plata con mucha, mucha gente amiga y vamos a aprovechar el envión para saludar a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Y festejamos el regreso del artista antes llamado Guy Lespy. Hola, ¿qué tal? Hola. Sigue entrando mucha gente, pero ya estamos todos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero triunfar en Hollywood, nuestra habitual sección para ayudar a los jóvenes que quieren ser... Estrellas de cine. Estrellas del cine en Hollywood. Nosotros tenemos también alguna experiencia y contamos hoy con... Es una especialista en casting. Claro, una especialista en Hollywood como nuestro querido Richard Barton. Sí, señor. Las estrellas se fabrican, usted sabe. Ajá. O algo natural hay que tener... Algo, muy poco. Algo natural y después... 1%. Pero ¿cómo se puede empezar en Hollywood? Yo primero, primero, ir allá. Sí, sí, cómo va a estar... Y usted empiece a hacer pinta en la puerta de los cafés o algo así. Hay que averiguar dónde van a comer pancho, ponerle los directores de cine, los productores, todo. No, no comen pancho. Bueno, lo que sea, ¿qué comen? ¿Algo van a comer? Sí, están... Se invitan a las casas allá, van a... Bueno, entonces les paran la puerta a las casas. Le hago una pregunta. Si uno va a la montaña que dice Hollywood, ahí no pasa nada, ¿no? Ahí no. No, señor. Esas son las letras. Sí, las letras. Justo ahí no hay nada, me dijeron. Eso está ahí como el reloj cucún. Yo creí que había cupos. Que había cupos. Claro, también me pareció que estaban los actores escondidos detrás de las letras y aparecían así. No, no, no. Los actores y las grandes estrellas están en sus mansiones. Bueno, pero los productores a mí me dijeron que salen por los bolillos a buscar talento. Entonces usted va a comer un pancho, ponele, ¿no? Sí, sí, sí. Mozo, un pancho le dice usted. Está bien. Sí. Me parece ver todavía el sol brillando sobre la casa de mi infancia. ¿Quiere mostaza? Yo corría por aquella pradera. ¿Recuerdas qué felices que éramos? Mozo. Le dice usted. Cinco dólares. Sí. Dale. Lo ve por ahí un tipo de la otra mesa. Dice, venga, venga. Usted es actor. Bueno. Parece, no es cierto. No sé. Cállese. Esa no es una manera de mostrarse de ese modo. No, mire. Usted puede llegar empezando la carrera. Empezar allá es medio difícil. Es difícil, ¿no? Tiene que tener algún background. ¿Qué? Alguna carrera desarrollada un poco antes. Y como extract. Sí. Extra siempre. Bueno, usted sabe que hay extras que se han convertido en estrellas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, yo soy extra. Bueno. ¿De acuerdo? Póngase allá en la cola de los extras. Le quiero contar las principales películas en el que participo. Ah, ¿en qué participo? ¿En cuál participo? Bueno, yo trabajé en Titanic. ¿En Titanic? En el papel de ahogado. Bueno, pero era... Usted sabe que me cortaron la parte porque sobreactuaba algo. Yo era justo uno que se ahogaba detrás de Leonardo DiCaprio. Y... Primero saludaba. No, claro. Y después... A mí me dijeron que me ahogara nomás. Y luego yo decía... ¡Ah, me ahogo, me ahogo! ¡Parece mentira! Un barco que me ha costado un dineral. Yo le agregué un poco de... Así son todas las cosas. ¡Pagué un dineral por este pasaje, míreme! ¡Cállese! ¡Me ahogo! Mientras Leonardo DiCaprio estaba con la mina... Sí, no puede decir su parlamento. Yo lo separaba a los dos. Eso no es nada lo que me pasó a mí. Para mejorar la película. Hay algo... Actores como Antonio Banderas. Ah, cómo me gusta. Ha hecho una carrera fabulosa en Hollywood. A partir de trabajos que ellos hicieron en sus países natales. Exacto. Caso España. Sí, de Antonio Banderas, sí. Y no habla hispana, obviamente. O sea, a usted lo podría... O sea, primero me voy a España, entonces. No, no. Y hago muchos trabajos así, y después... Lo pueden venir a buscar aquí si usted es una celebridad en la Argentina. Ah, no. Bueno. Caso, por ejemplo, Penélope Cruz. ¡Oh! Si no la carrera es fabulosa, una actriz. Y no la carrera es fabulosa en Hollywood, pero primero hizo trabajos en su país natal. Bueno, pero entonces cuando uno llega es viejo. Bueno. Y yo quiero hacer papeles. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo 86 años, pero me gustaría hacer papeles... Hace mucho que me vengo postulando. Sí. Me presento en todos los castings de películas de universidad. Puede ser el director de la universidad con mi buzo, con una E. Le dan el honoris causa. Sí, sí. Yo también fui un policía del último día antes de jubilarse, el policía viejo. Ah, sí. Ese es el único papel que me ofrecen. Igual que yo tengo un amigo, Toshiro Mifune, que también siempre le daban papeles de japonés. Y bueno... Lo encasillaban en una palabra. Y le estoy diciendo así, papeles de japonés, y yo tipo... Ni siquiera... Pepitito. Sí, sí, sí. Lo que me han contado... Juguel. Lo que me han contado es que cuando en Hollywood te dan una oportunidad mínima... Sí. Uno sí tiene que jugar la vida. Es lo que dice en Titanic. Pero se la jugó mal. Jugó los números equivocados. No me dieron ningún texto, pero yo metía textos de todas las películas. Se acabó la... Vaso. No. Mire, hay algunos, vamos a decir, atajos. Perdón. Es una película. No. Los sitios atajos. En estas carreras tan difíciles de ser estrella de Jolico, hay algunos atajos, como por ejemplo, si usted seduce... Así cualquiera. Yo no quiero llegar así. Alguna estrella de Hollywood... Sí. Crea un gran romance con revuelo mediático... Y pero eso... Y así... ¿Cómo hago? Ah, ya sé. Y ya que está en la puerta de lo de Penélope Cruz. No, se para en la puerta cuando sale la mina y dice, ¿qué haces? ¿Cómo te llamas? Ya sabe cómo se llama, sale en todas las revistas. Y uno le dice cosas, ¿no? Claro, claro. ¿No estás cansada de hablar con esa gente tan superficial de Hollywood? ¿No lo va a humillar diciéndole eso? Entonces no. Bueno. ¿No estás cansada de hablar con esa gente tan profunda de Hollywood? No, tampoco. No sirve eso así. ¿No estás cansada de hablar? ¿Por qué va a estar cansada? Bueno, entonces, ¿por dónde entro? Hay una cosa que funciona bastante bien y tiene que ver... ¿Usted sigue siendo la señora de hace un rato? No, es otro. Yo soy un hombre. Ah, no retroceda. Ah, que tiene que ver con las fiestas del ambiente. Ah, ahí está. Los cócteres. ¿Dónde son las fiestas del ambiente? Bueno. En Jermar del Plata nunca vi ninguna. Entregas de premios. ¿Por qué? Porque el atuendo, la ropa, después es comentada en una cantidad de otros programas. Y por ahí a usted lo llaman. Por la ropa, etcétera. ¿Cómo estaba? ¿Habla el del saco colorado? Sí. Y mire, yo lo vi en la entrega de premio, Martín Fierro. Sí. Y lo quiero poner en una película. Claro, el mejor vestido, el peor vestido, el traje más exótico. De repente, recuerdo un año, la cantante Bjork se puso un cisne. Un vestido que tenía un cisne. ¿Un cisne? ¿Pero cómo? ¿Un cisne qué? Un pato. Un pato gigante. ¿Pato vivo? No, era como una reproducción. Muerto, peor todavía. No, muerto no. Hay una sola cosa peor que un pato vivo alrededor del cuello de una dama, y es un pato muerto. O un pato vica. Sí, un pato vica alrededor del cogote. Sí, y muerto ni le cuento. Sí. Lo tiene que llevar a cuestas. Bueno, pero a mí no me invitan, hay que colarse, ¿no es cierto? Bueno, pero usted se cuela si va extravagante. Claro, creen que sos. Claro, creen que es una estrella. Yo me colé una vez en la fiesta de los Martín Fierros. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, hay más colados que invitados también. También me puse un traje que tenía, que había sido padrino de casamiento, con una flora acá en el hoja. Bueno, tampoco me parece tan... Bueno. Bueno. Y entré. Buenas tardes. Bueno, me imagino que estaba todo el mundo ahí. Todo el mundo. Enrique Pinti. Enrique Pinti. Y sí, bueno. Meterse en una conversación. Busqué, dice, le pregunto a un tipo, al mozo, porque muchos no entiendo de... Dice, le digo, mozo, ¿cuál es el actor más famoso que hay acá? Me dice, yo. Me llamo Ricardo Darín. ¿Y qué estaba? Vestido de mozo, Darín. No, pero estaba de ojo con él, y ahí un saco blanco tenía. Y lo peor es que le di un billete de 10 pesos. No, señor. A ver, acá de piola a piola, ¿cuál es el personaje más famoso? Dice, soy yo. Y era Ricardo Darín. No, no. Arrancó mal, señor. Darín, me dice. Ahora, le puedo decir... Trabajé en un montón de películas, todas... Sí, no tiene que explicar, ya conocemos lo que hizo Darín. Bueno, pero él me lo explicó a mí. Bueno, señor. Y le digo, bueno, ¿por qué no conversamos de algo, no? Por ejemplo... ¿De qué? Y dice, no, él no quiso. Eso me dijo él. Y bueno, claro, ¿de qué va a conversar? Le doy dos palabras claves. Un senlace es que funcionan. Dos palabras claves. ¿Cuáles? Un senlace es que funcionan. ¿Cuáles? Grotowski. Estaniloski. Señor, Estaniloski. Eso me dijo Darín. Le dije, Ulanoski, como dice el señor. Estaniloski. Dice, Estaniloski. Ah, lo dije para ver si lo sabía. Pero señor, por favor. Estaniloski era uno que decía que había que sentir... O sea, si vos tenías que hacer el papel de verdugo, primero tenías que matar a cuatro o cinco en tu casa. Y después ya venían sabiendo lo que se siente. Algo así. Pero me parece que dijo algunas cosas más. Bueno, no importa. Pero no le sirve eso tampoco. ¿Sabe lo que es clave en Hollywood? El nombre. Un nombre. Hay que cambiarse el nombre. El nombre artístico. Todos los tipos que tienen nombre, por ejemplo, Brad Pitt. ¿Cómo se le llama? Se llama Roberto del Prete. ¿Brad Pitt es Roberto del Prete? Pritt viene de Prete, Brad viene de Roberto. No, no importa si viene, porque yo dije... No, no, no. Pero tienes razón el señor. John Wayne. Ahí está. Genial. ¿Y cómo se llama? Y no se llamaba John Wayne. Andrés Garoto. ¿Y de dónde era John Wayne? ¿Andrés Garoto era de...? No, era de los Estados Unidos, pero se llamaba Garoto. Qué raro Garoto. Los Garotos en los Estados Unidos... Que se llama Taroto es Toshiro Mifune. Japones. Ah, Taroto. Toshiro Taroto. Taroto. Bueno, en ese caso está bien cambiarse el apellido de Taroto. Este... Pero en otros, no sé, si siempre, si usted tiene un nombre... Los grandes nombres que tiene razón del señor son de fantasía. Jerry Lewis. Ahí está. También. Yo me fui allá y elegí enseguida un nombre. Michael Douglas. Ya existía Michael Douglas. Ya existe, está registrado Michael Douglas. Sí, es un actor súper famoso. Sí. Igual, úselo igual. Total, hay trompetistas que se ponen Gillespie y hay otros también. Pero señor... Así que dale a favor. No, mire... A mí me gustaría esas películas de universidad. Sí. O... Qué clase de películas le parece que fuera para mí. Esas son muy... Pero usted, a ver... Que están en universidad, ya no... Según su físico de rol, ¿no? Claro, claro. Porque hay que analizar eso y su capacidad de componer. Y de la New Age... No hay tantas películas de la New Age. No hay tantas, ¿no? Hay muchas... No en Hollywood. No. No. No hay... Y esas de tipos vestidos de negro, que se pasan tirando tiros y no le pegan a nadie. Sí. Y andan con anteojos negros. Tic, 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 tic... No, tampoco. Usted maneja armas... Si se tiene que hacer el muerto. Y ya le dije, en Titanic fui un fracaso. No, bueno, no. Pero usted, por ejemplo, recibe una balacera... Ah, descarga. Y mientras está cayendo, tiene que disparar a su enemigo. No, no, nada de eso. Nada de eso. Esa no me gusta. O sea, de policía no puede ser. No, tampoco. A mí me gustaría una película de Hollywood así, mire. Ponerle el... Yo incluso tengo el argumento escrito, ¿no? No, no, no. Tengo el argumento. Es interesante. Este... Bueno, yo soy un estudiante de medicina. Sí. Y mi madre es la bandera. Es... Con B corta. Es la bandera. Señor, no va a ser una bandera. No, no, digo... Por ahí hablaban abstracto. Puede ser. Sí. Por favor. Mi madre es la bandera y lava ropa y me paga la carrera de medicina. Es más bien criolla la historia. No, es... Tanguera. Tango para Hollywood. ¿Cómo? Bueno, no sé. Yo no voy a la facultad. En realidad no voy a la facultad. La engaño a mi madre. Es un chanta que se rata... Agarro la plata que gana mi madre lavando ropa. Y... ¿A dónde crees que voy? Al cabaré. Al cabarulo, sí. Pero es algo que está en el cine argentino. A mí me suena esa película. Me suena que este... Mire, mire cómo va esta historia. Después yo me enamoro de la hija de un profesor de la facultad. Y me caso con ella. Pero yo no le digo que mi madre es la bandera. Ya la estoy ubicada. Entonces me caso pero no le invito a mi madre para que no me avergüence. Porque es la bandera. Y mi madre viene a la fiesta y pregunta por mí. Y el portero dice, esa señora pregunta por usted. Y yo salgo y digo, no la conozco. ¿No llueve afuera? Llueve. Me imaginé. ¿Qué le parece? Es abojada. Me parece que se han hecho cosas parecidas a eso. Yo hice el propio para Estados Unidos. No, pero no es muy bien los Estados Unidos. Es un bajón el argumento, chicos. Pero no, después le damos un toque así. Tiene que terminar bien arriba, muchachos. ¿Cómo termina? Es Hollywood. La madre... Gana la lotería. Gana la lotería. ¿Y lo niega usted? Claro. Claro. Y a mí, la hija del profesor, que es rica, me echa. Y yo quedo solo en indigencia. Y voy a golpear la puerta de la vieja casa de mi madre, que ahora es un edificio de 30 pisos. Sí. Y toco el portero eléctrico. Sí, bueno, qué raro el portero. Mamá. Mamá. Madre. Y ella, por el portero eléctrico, me dice, Judas. Y me niega. No lo atiende. ¿Le puedo decir algo para el público nuevo? Está bien el argumento, pero tendría que haber una persecución en autos. Ah, inmediatamente después me persiguen unos tipos que ya me la tenían jurada. Pero, espere. Ahí está. ¿De dónde venían los tipos? No aparecieron. Eso no importa mucho. Entonces yo me sigo a reunir un auto que lo robo. Sí. Entonces tengo una idea para hacer una persecución. Yo paso por un lugar y después los tipos con el auto de ellos pasan por el mismo lugar. Bueno, sí, señor. Si yo paso por otro, está, los tipos. Pero sí, esa es la persecución. ¿Le puedo decir algo? Eso va a que tiene que cruzar una barrera. Cruzo una barrera justo antes que pase el tren y los tipos tienen que esperar que pase. Bueno, sí. Pero es así. ¿Y el puesto de frutas? ¿Es el puesto de frutas que tiramos todas las manzanas? Sí. No, ese no lo quiero poner. ¿Por qué? Solo le faltaba eso. Ahí se va tomando porno. No, bueno, no me gustó. No, tiene razón. Si no, usted vuelve al cabaret derrotado. ¿Qué haces, niño? ¿Qué haces, niño? ¿A dónde vas? ¿Al cabaret? ¿A mi longueón? Ando a buscarte una mina y no la puedo encontrar. Me lo rechazaron. Bueno, sí, se la rechazaron. No, pero entre el humo por ahí aparece la madame, su madre. No, no, no. Tenemos que mezclar algo. Claro. Todo esto está bien, todo esto está bien. Pero en determinado momento el tipo vuelve del cabaret. Y va a mi luz. Una luz. Me gusta, me gusta el argumento ahora como se está poniendo. Pero cambió totalmente la película. La cófera. Se va a la mitad del público y entra otra. Y aparece un homúnculo. Con esto metemos los pibes. Y es de los grandes y los pibes. A ver la película. Así que... Vuelves del cabaret. Vuelves del cabaret. Tengo un mensaje para ti. John. John. ¿Pero qué tipo? El otro está en la calle. El que volvió el cabaret. Y vuelve con el smoking vuelve del cabaret. Basta de guerra, John. ¿Qué le parece? Me parece... No lo tome mal, pero me parece un poco forzado. Un final así, quizás... Sí, porque hay cosas que cambiar de género en medio de la película. Sí, es... Porque no se entiende. Uno vio que el espectador ya hizo el contrato de lectura. Claro, pero mejor, lo sorprendemos. Creía que se trataba una cosa de madres, abandonadas, de qué sé yo. Y vienen... Sí, sí, sí. No, mire, eso creo que no... Así no va a llegar a ser estrella del joven. Entonces, peor todavía, el tipo lo raptan. Ahí me gustó. Lo raptan y lo llevan a Ganímedes. Sí, lo... ¿Y cómo lo llevan? ¿En plato volador? En plato volador. ¿Y se ve? No. Es negra la pantalla. Señores, sí. Bueno, sí, no, pero puede hacer... Vio la transición. Toda una cosa así, como las estrellas por la ventanilla, el tipo... ¿Dónde estamos? Dice el tipo de medio gil, ¿no? Mira por la ventanilla. Sí, sí. La inmensidad del universo. John. Le dice irónico. Sí. El homúnculo petiso así, pero irónico. Sí. Dice... Te asuste la inmensidad, ¿verdad? Te vamos a llevar para estudiar las características del género humano. Porque te participo de que pronto invadiremos tu planeta. Esto es genial. Pero no sé... Esto es una genialidad. La invasión de los extraterrestres. Y el tipo, ahí le sale el costado bueno. El tipo que ha negado a su madre. Al género humano no se lo toques. Ah, bueno, ¿qué? Ahora le sale el género humano. Y le dice... Lo enfrenta, en cierto modo lo enfrenta. Sí. La verdad que es valiente porque estando en una nave... Claro, porque está él solo contra todos los demás. Está de visitante ahí, ¿eh? Y entonces le dice... Vamos a ver. Le dice... Bueno, tampoco... Eh, compadrito, ¿sí? ¿Más qué vamos a ver? Vamos a ver. A ver si... Si va a ser boleta el tipo ahí en... ¿Se lo llevan? Como con el estilo de India. No, el tipo al principio dice... Está bien, dice... Yo estoy de acuerdo con ustedes. Quiero ser del bando ganador. Un pusiláneo. Sí, le dice... Le daré todos los datos. ¿Qué datos tiene? Todo lo que quieran saber sobre la tierra, yo se los daré. ¿Qué sabe, por ejemplo? Capital del Paraguay, Asunción. No, no. Algunos datos no son tan importantes para el ataque, señor. No, datos que se supone que sirven para la invasión. Yo veo... Al guión lo veo en deble. No, no. Pantalla partida... Y el ejército de Estados Unidos. Ah, mientras tanto en la tierra. Preparándose... Que lo ven por radares, ven algo raro. Se llaman los comandantes. No me gusta. Muy bien. Se corre la pantalla partida y se va el ejército. Pantalla partida, la madre. Bueno. Millonaria. Está la nave espacial y está la madre. Dice, son las cuatro de la mañana y todavía no llega. No, porque no... Si ya lo abandonó. Ya, ya lo abandonó. No se va a entender la película. Lo había negado. No, no se entiende. Me parece que nos está saliendo una porquería. Perdón. No. Se abre una puerta metálica. Sale un humo dentro de la nave. Sí. Y lo que parece que es el líder, el jefe de todos los marcianos, es la madre. ¡Eso! Genial. Pero es muy psicogalífica. Le dice... Judas. No sabés qué pesado. Aquí te estaba esperando. Durante todos estos años fingí ser tu madre, pero en realidad soy el jefe de los alienígenas. ¡Eso! ¡Oh, Dios mío! ¿Aguien puede agarrar y sacar? ¡Mis caricias eran falsas! Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, sí. ¿Le puede sacar una máscara de goma? ¡Ahí está! Y aparece otro actor que dice je, 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 y cualquier cosa. La máscara de la madre era otro actor, por ejemplo, Ricardo Darín. Ricardo Darín es el que va a hacer el papel del... ¿Ah, del tipo? Y yo quiero hacer del joven disoluto que al final salva al mundo. Pero no sé cómo lo puede salvar. No, ¿y cómo lo salva al final? Y no sé. Todavía no hubo ninguna amenaza. Muchachos, ¿cómo que no? Vamos a invadir nuestro mundo. Pero no lo sabe el mundo. Muchachos, para que tengan más popularidad, yo incorporaría una persecución de naves a toda velocidad. ¡Ah! Por el espacio. Una le tira cositos luminosos a la otra, pero no le hace nada. ¿Pero de dónde salieron las otras naves? ¿Cómo? Cada una en su planeta, señor. ¿Pero qué? ¿De distintos planetas? ¿Hay guerra de planetas? También podríamos incluir una guerra de planetas. Hay la parte que la madre le dice al hijo, hijo, a mí no me importaba que vos fueras al cabaret, porque había una guerra de planetas. ¡Mira! Ahora, ¿cuánto dura la película? ¿Por qué? Nos tenemos que hacer todo muy rápido. Nada de escenas que se miran. No, no, no. Todo enseguida como Manuel Romero. Que vos ibas al baño y ya habían invadido el Asia. Pero si usted llega tarde al cine, por ejemplo, ¿se perdió? No, muchachos, pero ojo, no nos persigamos, ¿eh? Señor de los Anillos dura tres horas. Harry Potter dura cuatro horas. Sí, por eso no voy al cine yo ahora. Bueno, quedamos entonces. Cabaret. Sí, sí. Madre. Invasión. Alienígenas. Guerra. Revelación. Persecuciones. Persecuciones. ¿Cómo termina? El amor nos falta. Claro, la pareja. La pareja. Vuelve la hija del profesor. La rata. Ah, me olvidé de la hija del profesor. Y la rata y la agarran de las patas. O la agarran del hombro y ella mueve las patas así. Sí, bueno. Que es como... Y se la están por comer, ¿o qué? Ah, bueno, pero ella... O lo que usted quiera. No, señor, mientras tanto, digo. Mientras sucedía todo el otro. Habíamos perdido referencia de ella. Tiene que haber algo en la tierra. Y ella estaba en realidad enamorada de él. Pero lo había echado porque su mala conducta. Y le está escribiendo una carta. Querido Hong. Sí. Dice... Que raro la carta en un ambiente interestelar, ¿eh? Es muy difícil que llegue la carta. Bueno, pero la escribe casi como un diario íntimo. No la manda. Claro, querido diario. Sí. Este Hong, al final, me tenía podrido, pero ahora lo extraño. Ah, bueno. El mado, yo, ¿quién va a ser? Todos los personajes son como muy neuróticos, ¿no? Porque están... Quieren, pero no quieren. Quieren cuando... Todos quieren. Quieren cuando no está. Bueno, es total. No importa. Esos detalles... Bueno, señores. No importa. Hay que ir ya para el final. Ya para ir redondeando. Explosiones. Está todo mal. El mundo está ardiendo, qué sé yo. Y... El apocalipsis. El viejo recurso. ¿El cabaret? No. Los microbios. Pero otro. Suma más. No sumen más personajes. No, los microbios vienen, respiran todos los microbios. Claro. Se enferman. Se enferman. Se enferman. Dicen, ay, me duele acá. Y la madre dice, ay, me duele. ¿Vio cómo son las madres? Este. Y, bueno, al final los microbios... Se la comen. No. Matan a todos los del ejército. ¿Los mismos microbios? No habíamos contado con los microbios. Ahora disculpe. ¿Cómo? Ahí terminan 20 películas. No, pero los microbios discriminan a quien matan y a quien no, porque matan al ejército. Sí, efectivamente, discriminan. Los microbios, a los que estamos acostumbrados nosotros, matan... Nunca vio la guerra de los mundos. Sí. Bueno, señor, entonces no venga aquí. Pero es raro, aparecen los microbios de golpe. No aparece enfermedades humanas. Ahí le tardan en hacer efecto. ¿Usted qué? ¿Se cree que se agarra una gripe de un segundo para otro? No, señor, pero tiene que dar un indicio al principio de la película. Sí, y empieza la madre tose. Bueno, es una película extraordinaria. Sí, no sé si es una película extraordinaria. Una madre de otro mundo. ¿Qué le parece? Una película tan estúpida como la vida misma. Digo lectora. Sí, suena a comedia, a paso letal. Sí, sí, un poquito de comedia también podemos, ¿no? Sí, tiene que haber un par de gags. Claro, por ejemplo, un extraterrestre que siempre se cae. ¡Qué maravilla! Bueno, no sé, usted va a... ¿No le gusta? Mire, a mí me parece que no va a funcionar. Para mí tiene todos los condimentos, ¿eh? ¿Tiene demasiados condimentos? No, tiene todos. ¿O tiene solo condimentos? Eso es el éxito. Nosotros vamos a Hollywood. Llegamos allá y le pasamos por abajo de la puerta a todas estas ideas. A un productor. Un sobre, ideas. Un sobre, ideas. Mañana y... Una madre de otro mundo, guión. Firmado, tres muchachos argentinos. Mañana pasaremos para recoger... Para hablar de dinero. Para hablar de dinero y de caprichos. Ni empezó, ni dio el primer paso. Ah, el triunfo, mire, disculpe si me agrando un poco. Sí. Pero la posibilidad de triunfar en cierta, la posibilidad cierta de nuestro triunfo en Hollywood, ya hace que me vaya poniendo un poco insoportable. Como, así somos las estrellas, ¿no? Le falta el perrito. ¿Vio que tienen un perrito siempre las estrellas de... O algún capricho, como dice usted? Nunca vi una estrella de un perrito. Sí. Tienen los perritos chiquititos. Esos perritos chiquitos, sí. Usted tiene que ir con eso a las reuniones. Ah, no, eso no tiene nada que ver con todo lo que... Y los caprichos se nos va. Después de haber triunfado, no necesitamos eso. Pero usted todavía no triunfó, ¿no? Todavía no hizo absolutamente nada. Ya está todo. Levante la mano. ¿Quiénes irían a ver esta película? A ver. Una mamá de otro mundo. Ya empieza a levantar la mano la gente. Mire, un éxito. Ya empieza a levantar la mano. Un éxito rotundo. ¿A usted le parece que es un muestreo fiel este? Perdón al público, pero... ¡A ver! No sé. Me parece que... Que no. De hecho están acá. Vinieron a ver un programa de radio. Imagínense qué se puede esperar. Me parece que Hollywood... Le ha cerrado las puertas... Antes de abrírselas. Observa ese resplandor. Es un hombre pequeño, con varios ojos. Dos. No andan los relojes. No anda el auto. No hay electricidad. Bueno. Pausa. Señores, vamos a hablar del preste Juan. ¿Qué cosa era el preste Juan? ¿Quién era el preste Juan? Ya veremos. Allá por el siglo XI, apareció en Europa la noticia de que en el Asia, allá donde Judas perdió el poncho, había un reino cristiano regido por un sacerdote, un obispo, una cosa parecida. Y se decía que este reino estaba al sur del lago Baikal, en la China, pero otros aseguraban que se encontraba en lo que hoy es territorio de Irán. Había quien lo ubicaba en la actual Abyssinia, ya en el África. Pero en realidad nadie pudo dar con el paradero de aquel reino. Sea como fuere, la leyenda de este rey, a quien se llamó preste Juan, se hizo popular. Y hasta los reyes y los papas quisieron comunicarse con él. Se decía que el preste Juan era un descendiente de los obispos nestorianos que habían estado en el oriente allá por el siglo V. Habían abandonado Bizancio al ser condenada a su doctrina. Eran nestorianos, era una de tantas sectas de Bizancio. En algunos lugares como en Bizancio, en Alejandría, en cierto momento del final de la antigüedad clásica, la teología era como el Fóbal. Hablaban todos, no, no sé, yo soy arriano, el otro, no, y hablaban, que si la Trinidad, que si, qué sé yo, que si la transustansación, en fin, lo que sea. El caso es que algunos decían que unos monjes nestorianos se habían ido allá y que el descendiente era este tipo, el preste Juan, bueno, no importa. Hay que decir que eran pocos los cristianos que se internaban en regiones dominadas por los moros, por los mongoles, por quien fuera. Así que vos podías decir cualquier cosa y nadie iba para certificarlo. En la biblioteca patrimonial de Salamanca existe un manuscrito del siglo XVIII, copia de un códice del siglo XV, que lleva por título Andanzas y viajes de Pero Tafur, por diversas partes del mundo desconocido. Lo poco que se sabe de Tafur es lo que cuenta de sí mismo en el libro de viaje. Parece que cuando tenía 25 años, Tafur, llegó al monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí. Dice, ¿qué es esto? Dice, el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí. Bueno, se cree que allí Moisés recibió las tablas de la ley. Y allí se encontró con una caravana que volvía del oriente. Y viajaba en esa caravana un veneciano llamado Nicoló del Conto. Y este hombre, Nicoló, le dijo que había pasado 40 años en la India cerca del preste Juan. ¿De dónde viene? Mire, vengo de pasar 40 años en la India cerca del preste Juan. Y le dice, y le aconsejo que no, no se le ocurra ir. Nada más. No tenía una moto, ¿no? Inmediatamente Tafur se unió a la caravana. ¿Fue? No, viajó con el veneciano hasta Alejandría. No fue. Pero se hizo contar cosas por Nicoló del Conto. Y se enteró de cosas interesantísimas. Por ejemplo, supo que el preste Juan era un ser inmortal que provenía de una dinastía de sabios. En la época de las Cruzadas, los principales reyes y guerreros cristianos sabían de su existencia. Parece que el preste Juan dirigió varias cartas en el año 1165 a Federico I Barbarroja y a otros tres soberanos europeos, incluía una carta más también para el Papa, para el sumo pontífice. En las cartas se hablaba de dos fuentes de la eterna juventud. En la primera, bastaba que un anciano bebiera unas gotas para volver a la adolescencia. La otra conservaba la juventud de quien todavía no la había perdido. Parece que el sabor del agua era dulce y oloroso. Donde está tu mundo, preste Juan, donde está tu poder, donde está la fuente de la juventud y el amor. Dime tú, por favor, pácaro sin rumbo, mi pasión se perdió. Dime tú, sin nazar, reino milagroso, sin penas, olvido y pesar. Donde estás, preste Juan. Durante aquel viaje, Nicoló le contó a este muchacho Pero, un nombre adversativo, ¿no? Le contó que el emperador Federico II, Stauffen, nieto de Barbarroja, había recibido una embajada del preste Juan con dos regalos. Primer regalo, tres piedras montadas sobre un anillo. La primera de las cuales tenía la virtud de hacer invisible a su portador. La segunda lo hacía invulnerable. Y la tercera le permitía vivir bajo el agua. Lo cual, además, si uno es invisible, y además se esconde abajo del agua... Es un agua viva, mamá. Sí, es real. El segundo regalo era una túnica de piel de salamandra, gracias a la cual podía atravesarse el fuego sin sufrir quemaduras. Aquellos regalos no eran más que una muestra pequeña de los prodigios que se producían en aquella tierra. Allí se encontraban otros elementos milagrosos. Las piedras del águila, que reforzaban la visión. Unas sustancias capaces de alumbrar sin llama. Un verdadero milagro en aquel entonces. Y otras que podían ensombrecer la luz del mismo sol. Parece que la fauna del país del preste Juan era también extraña. El viajero veneciano, Nicoló, mencionó unos cangrejos que se convertían en piedra al salir del agua. Habló también de unicornios y de la existencia de algún que otro elefante blanco. El preste Juan gobernaba, según dijo el tipo, que ya me está cayendo medio grueso ese tan Nicoló, gobernaba desde un trono de esmeraldas, cien tribus, y tenía sus órdenes a veinticinco reyes. Durante las cenas, se reunían diariamente a su mesa 30.000 invitados. Su reino se extendía, en un sentido, durante cuatro meses. Qué cosa esta de confundir el espacio con el tiempo. ¿Cuánto mide su reino? Cuatro meses. Pero en el otro, en el otro sentido, que era el más largo, nadie sabía hasta dónde llegaban los dominios. El preste Juan tuvo la intención de marchar al oeste para ayudar a los cristianos en las cruzadas y también para aliviar los sufrimientos de Europa con sus maravillas. Entonces, al frente de un pequeño ejército, comenzó su viaje cuando Edesa cayó en manos del Islam. Al llegar a orillas del río Tigris, comprendió que no podría cruzarlo por falta de barcos. Se dirigió entonces al norte, donde, según le habían dicho, el río se helaba en invierno. Esperó durante años un hielo que nunca llegó. Despareja, dotación, la de este hombre que, por un lado, desandaba las edades, pero no podía cruzar un río. Sí, muy desparejo. Sí, mucho rejuvenecer, mucha fuente de la juventud, una piedra que te hace invisible, la otra que te hace invulnerable y no podés cruzar un río. Igual. Bien. Algo para aprender. Durante cientos de años se realizaron viajes de toda clase y por todas las regiones de Asia Central hasta llegar al océano sin que fuera encontrado imperio alguno. Todos los viajeros que tenían el preste Juan nunca encontraron nada. Ni aquel imperio tan grande, de aquellas maravillas, de aquellos 30.000 invitados que se sentaban solamente en la mesa del ñato. Ni noticias. Ni una amiga de aquel banquete. Las últimas noticias del preste Juan las recibió Carlos V. Carlos V del Imperio, Carlos I de España, ¿no? En 1530. Pero eran otras épocas. Nadie estaba interesado en perseguir fantasmas cuando hubiera un mundo nuevo y verdadero por descubrir. Claro. ¿Qué van a buscar al preste Juan? Estaba América. Ese era el continente que duraba cuatro meses de extremo a extremo. Algunos sostienen que las cartas del preste Juan son falsas. No puedo creerlo. Y que fueron escritas para generar ilusiones en una Europa que estaba al borde del desengaño. Yo digo que con el tiempo toda carta es falsa. Y usted espera el tiempo suficiente las cartas verdaderas se transforman en falsas. Las cartas de nuestras novias de hace 20 años que uno ha dejado olvidado en el cajón. Me refiero a las cartas, no a las novias. Usted las relee y dice esto es un... alguien me ha engañado. No puede ser. Nadie escribe con esta letra. Nadie me habla así. Nadie me promete esto. Yo creo que las promesas y los juramentos se van borrando de las cartas. No. No hace mucho estuve revisando el cajón de mi mesa de luz y encontré un montón de cartas. eran todas amarillas. Había fotos. Los protagonistas de las fotos se habían movido. Dice en esta foto yo y este tipo había desconocidos que antes no estaban. Son figuras que se meten en los cajones donde uno guarda las fotos y las invaden. Y a codazos se abren palos y se acomodan en banquetes a los que en realidad no habían asistido. Otros se fugan. Compañeros del colegio aparecen en esas terribles fotos de quinto grado y uno dice ¿Dónde está fulano? Si yo estaba sentado al lado del fulano. No está fulano. Se ha ido. Como si no hubiera sido compañero nuestro. Por eso me he jurado no volver a revisar mis cartas mis fotos mis tarjetas postales. Hoy como última referencia en estos ciclos a esta clase de fenómenos escucharemos un bello que se llama tarjeta postal la mala noticia es que lo canto yo pero la buena es que es un buen acompañamiento el que hace mi querido Fernando Marzán. Tarjeta postal escucharemos ahora dedicada a mis antiguos compañeros de colegio muchos de los cuales acaso están en esta sala y escapados y no en la foto escapados de la foto de quinto grado. Tarjeta postal. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba la venganza radio Continuamos en La Venganza Será Terrible estamos en Mar del Plata en el Teatro Auditorium señoras, señores este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento Señora se murió el piloto ¡Ay! ¡Qué fea noticia! La peor Esta es la peor noticia que te pueden dar en un avión Sí Por ejemplo se comunica a los señores pasajeros que el piloto crepó Bueno Por decirlo con una palabra para no crear el pánico ¡Mendor! Igual existe O se desmayó Sí Igual existe el piloto automático es un botón No señor Este es justamente un informe de nuestro equipo de producción para ver qué tenemos que hacer nosotros como pasajeros Sí Danos esa información Mira, el piloto ¡Chao! Listo ¿Se acuerda del piloto? O se desmayó o está en el baño y no puede salir porque se trabó la puerta Bueno, señor Y no hay quien no hay quien estacione el avión Sí Muy bien Este informe es cómo pilotear un avión Así de simple en una revista Ahí cuando todos dicen ¡Pánico! ¡Ay! ¡Pálico! Te levanta la mano y dice Momento Momento Sí, sí, sí Se levanta ¿Qué? ¿Usted es piloto de aeronáutica? Se dirige Dice Yo sé porque ahora con este informe vamos a saber cómo pilotearlo Llega aparece mira un poco ahí la cabina sacude el asiento Pero no, no haga tanta El asiento le pone yo siempre para manejar pongo un aguadón que lo llevo que es mío Bueno Está bien Y atención vamos a ver qué hay que hacer Tranquilo Sí, vamos que el avión Yo lo que tengo entendido es que el avión no tiene un volante como el auto No Vamos a ver qué dice acá Dice se desmayó el piloto Sí Sí Bueno No te preocupes macho Sentate en el lugar del piloto que es el que está a la izquierda ¿A la izquierda de dónde? A la izquierda del que está De la cabina De la cabina El otro tiene el termo el mate y la hierba Claro No va a llevar Antes de tocar cualquier botón porque hay cosas que empiezas a tocar cualquier cosa No 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 Controla los instrumentos de altitud que los tenés justo enfrente Sí Pero si hay de todo No importa enseguida te vas a dar cuenta Se llama horizonte artificial No importa cómo se llama Es redondo y tiene una W Es un avión Volkswagen No No, señores Si el piloto automático Está activado Que dice Activado piloto automático Ahí está Tranquilamente Chao Ya está No, ya está No, porque tiene que aterrizar No importa No importa Pero si no está activado Acá no está todo Primero Artículo primero ¿Cómo se arranca un avión? No, eso Tendrá una llave Tiene un motor Para mí tiene que tener una llave Si no cualquiera se sube Cualquier loco se sube Y bueno Y te arranca el avión Y se lo lleva Bueno, no Y se lo lleva por aquí Qué sé yo No sé qué harán ¿Le puedo decir algo? ¿Qué? ¿Uno imagina un auto? Sí A ver Sí, ya lo imaginé Levanta el capó de un auto Hay un motor Sí El avión es mucho más grande Sí, señor Bueno El motor es infinito Infinito no Tiene varios motores El avión Tiene varios motores ¿Y tengo que arrancarlo varias veces? No ¿O arranca uno? Le prenden todos a la vez Algunos tienen cuatro ¿Por qué van todos para el mismo lado? ¿Qué cosa? ¿Los motores? Los motores No tiene nada que ver lo que le pregunto No Disculpe, pero voy a tener que Como se ha muerto el piloto Sí, pero Yo me comedí Ahora estoy en una situación muy difícil Sí, no es un momento Lo primero es la calma Señoras, señores Les habla un pasajero Claro No, no, no Yo me quiero bajar del avión No, espere, cálmese Yo me quiero bajar ¿Cómo? Pero no soy el piloto No, no, no Eso es lo primero que quería decirles Es que no les está hablando el piloto Bueno, no lo digas Y no otra persona No me puedo calmar Me agarró un ataque de nervios Mantenga la calma Lo único que les puedo decir es mantenga la calma No puedo tratar de morir calmado No, pero Yo creí que era el piloto Ahora me entero que es un pasajero Soy un pasajero Igual que ustedes Igual que ustedes Sí, pero proceda Sin embargo Estoy sentado aquí En la cabina Del piloto Es lo peor que podía pasar Tratando de conseguir Que este avión descienda Pero, sí Escuche Para ello he tomado un curso Pero, un curso Tres minutos Bueno Apúrese porque Nos vamos a estrellar Bueno, lo primero Es que yo sé aterrizarlo Pero no sé dónde Pero nosotros estábamos yendo O sea, este vuelo va a Madrid A Madrid Muy bien Bueno Madreta Queda para allá Queda para allá A ver Yo voy a ir Escúcheme Bien, con atención Sí Yo lo nombro copiloto Pero mire que yo no sé nada de esto No importa Permiso yo también dentro de la cabina Usted vaya del otro lado Vamos a volar bajito Sí Y abrir las ventanillas Pero Y le vamos a preguntar a la gente A ver si vamos bien para Madrid No, pero señor ¿Cómo? Se nos va a despresurizar la cabina Todo ¿Qué venís a ser el que sabe? ¿Quién es el piloto? No, bueno, no Pero Además es más difícil volar bajito Porque veo como andar en bicicleta lento Hay que ir más alto Para tener más sustento Cállese la boca, señor Dice ¿Usted sabe o no sabe? Hay que pedir ayuda por radio Claro Ahí está Bueno, estamos aquí en Radio del Plata No, señor Pero señor Cualquier donación para nuestros familiares No, pida auxilio por radio Auxilio Auxilio Ah, a la torre A la torre de control A Diego de la torre A la torre de control A la torre de control Muchachos, esto es... No nos desesperemos No Veamos las cosas buenas No estamos desesperados Cosas buenas Uno El avión está en el aire Sí ¿Eso es bueno? No, en realidad eso es malo Podríamos estar ya en tierra Claro Estaría mucho más tranquilo Punto dos La pista de aterrizaje de Madrid Tiene más de 100 metros o 200 metros de longitud Mucho más, señor ¿Cómo va a tener 100 o 200 metros? Estamos perdidos, entonces Bueno No podemos aterrizar No es un... Están construyendo mucho Bueno Al lado de la pista No, pero no se puede construir Es decir, hay mucha especulación Lo mismo que en Buenos Aires La burbuja inmobiliaria Llegó al borde de la pista Bueno Mire Vamos a hacer lo siguiente ¿Para dónde queda Madrid? Y Digamos para allá Ve a África Para el... Para el costado Al noreste Yo voy a hablar con la torre de control Hola Hola Yuju Torre de control Aquí torre de control Por favor Por coordenadas Y claves numéricas Exactas Mire Torre de control Soy un pasajero Un pobre pasajero Que está a cargo del avión El... Bueno El piloto Podríamos llamar así Sonó Por favor Entregar el micrófono A personas matriculadas Y recibidas De piloto No tenemos Lo más parecido a un piloto Soy yo Así que vayale tomando el peso ¿Qué puedo hacer? Primer consejo No perder altitud Primer consejo No perder altitud ¿Me dio dos consejos o uno? Sí Es tartamudo el tipo Bueno mire Yo voy a ir bajando No perder altitud En aquella dirección Mientras tanto Para... Tenemos que mantener la tranquilidad Del pasaje Se comunica A los señores pasajeros Que... En breves minutos Se servirá una cena Perdona Tengo el estómago cerrado Ahora no No aquí No, ¿cómo no aquí? ¿En dónde van a servir la cena? Señor, por favor En otros lugares de España Pero no Además acaban de tomar el desayuno Eh... Sí Y bueno ¿Qué será? Lamentablemente Vamos a tener que servir todo rápido Porque el avión Está perdiendo altura Y si no se desperdicia No perder altitud Torre de control Ahí le están diciendo Que no pierda altitud Mantenga la altura Eh... Torre de control Eh... ¿Usted me registra por el radar? Los estoy ubicando Ustedes son un punto luminoso En una pantalla redonda Somos un avión, señor Conquete a esto Tenemos un número Para identificarnos H4 2 3 5 H4 H4 2 3 5 H4 Cambio Eh... Los estoy ubicando de radar Eh... Atención Ustedes están volando Sobre el océano Eh... Atención Sobre... Pero si ya lo vemos Ya lo estamos viendo Pero estamos muy lejos de Madrid Entonces No, quizás muy cerca No, no, no No se ve el océano No, de Madrid no Así que ¿Para dónde estaremos yendo? Pero aterricemos en cualquier aeropuerto cercano Y bueno, ¿y dónde hay un aeropuerto cercano, señor? Hay mar Nada más que mar Mar y mar y mar Eh... Cuando termina el océano y continente Sí Escúcheme Cerca de qué aeropuerto estamos Torre de control Isla Calman Isla Calman Estamos yendo para otro lado Acá dice Que hay que ir reduciendo la velocidad del avión Sí Porque si el avión entra al aeropuerto a mil kilómetros por hora No, barre todo No lo paras más, no lo paras No No lo paras Eh... Como... Torre de control ¿Usted sabe dónde está el freno de aquí el avión este? Empleado González El anterior tomó un descanso Estoy tomando el puesto ahora ¿Qué tal González? ¿Qué tal González? González Eh... Habla el piloto Mejor dicho, no el piloto Soy... No le explique todo otra vez, por favor Sí No le explique todo otra vez Es como cuando llamás al call center Hola Sebastián ¿Qué te puede servir? Bueno, mirá Estaba hablando Le expliqué durante 10 minutos Que el celular me escupe fuego Es una nueva aplicación La dice Estamos tratando de guiarlos Por control remoto Por favor, sigan las instrucciones No, no, no Sigan las instrucciones tal cual Hay un nuevo problema La azafato Sí Me acaba de decir Que se está terminando el aire Bueno, la cabina Cerremos la puerta Cerremos la puerta Porque vienen los pasajeros acá Y se respiran el aire de nosotros Nosotros acá más o menos Dios, cuando les agarra la desesperación Aire, aire Te respiran el tuyo El de ellos Sí, sí Es una desesperación Que les agarra Muchachos Vengo del fuselaje El fuselaje Todos estamos ¿Cuál es el clima El clima en primera clase Y segunda clase Todos estamos en el fuselaje Este avión tiene tercera clase Sí Están todos cantando Lejana tierra mía La gente está Desesperada, eh Vengo de... Por favor ¿Por qué no baila y tranquiliza? O mejor dicho yo Por... Por el micrón Hágalo usted Hágalo usted Les habla... Buenas tardes Sí Les habla... ¿Quién les habla? Usted, el piloto Ah, les hablo yo acá, ¿no? El piloto interino ¡Ay, que dé la cara, loco! Estamos en el aire Pará, loco, canate Vengo de parte de la compañía Soy... ¿Quién es? ¿Y de dónde vino? ¿Cómo subió? Bueno No importa La compañía Está mal el libreto, flaco La compañía les manda a decir Que... Ha dispuesto que se sirva una segunda cena La última Como compensación a las molestias que puedan sufrir Durante... El estrellamiento del avión Por favor Yo quería... No, discúlpeme Déjenme a mí Al mando del avión, por favor Le pido No, no, ¿cómo? Yo hice el curso Pero el curso finalmente... Atención, torre de control Comunicándose Torre de control Rosales, ¿qué tal? Sí Estamos en manos de un psicópata Torre Le vamos a pedir, por favor Con paciencia 45 minutos ¿Qué 45 minutos? Estamos instalando Windows En la computadora No, 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 no Cócheme No estaré volando muy bajo Yo veo todo demasiado cerca En el océano no se distingue Qué cerca Claro, pero ahora estoy volando bajo ¿Ya? Esto ya es tierno Veo gente que se agacha Veo sogas con ropa colgada Estaremos aproximándonos Quizás esto sea Portugal No sé Señores, los estoy viendo por el radar Están a 5 kilómetros de Nairobi Ah, bueno Estamos, agarramos para otro lado Pero no importa Vamos a aterrizar en Nairobi ¿Qué es Nairobi? Atención, el aeropuerto de Nairobi Si nos están escuchando Nairobi, ¿me escucha Nairobi? ¿Quién sabe ese idioma? No sé ya cuál es Inglés Hablan inglés Sí Pero el señor no hablaba inglés Hablan un inglés con acento Sí Con acento en la U Con acento en la U Bueno, vamos ¿Cómo se dobla el avión? Vamos a ver Ah, eso es lo más fácil La palanca de la derecha Sirve para bajar el morro Del avión Sí Para bajar el morro Sí Pero baja solo el morro Y el resto del avión Yo conozco, era un juego Cuando yo era chico Había un juego que se llamaba el morro Y que era parecido a otro Bueno No tenemos tiempo Hay que bajar Lo que se llama esa palanca Bueno, tenemos Una mala noticia que me viene Desde la compañía Sí Que tenemos solamente Diez litros de combustible Diez litros no alcanza No alcanza para nada Prácticamente es un suspiro Señor, cada vez que salen las noticias por los parlantes Son cada vez más desesperantes Claro, pero no diga todo por los parlantes Porque la gente se desespera ¿Cómo cierro el parlante? No lo sé ¿Por qué no va a pegar otro vestazo al fuselaje? El fuselaje viene a ser la gente Los pasajeros que pagan menos, ¿no? No, es la cabina, señor Y ahí viene el fuselaje El fuselaje extrañado Me mira sin comprender Buenas tardes Sí, buenas tardes Pero esta cabina está llena de gente A ver si circulan, ¿por qué? Me tomé el atrevimiento de venir Soy el ingeniero Goncalves Ingeniero Ah, ingeniero Sí, un ingeniero Un ingeniero Se sabe cómo funciona un avión No importa cómo funciona El tema es cómo lo aterriza Yo nunca manejo un avión real Pero soy campeón mundial De simulador de vuelo por computadora Ah, bueno A ver, simúleme algo, ya que está Por eso, prácticamente es una simulación A escala de computación De lo que sería la cabina Por lo tanto, si mis cálculos no fallan Esperemos que no Esa palanca que tiene en su mano ¿Esta? No, la de al lado Ah Es una especie de... Esta es para bajar el morro Déjese de jugar con el morro Porque estamos en una emergencia Los controles Esa palanca Funciona exactamente como el joystick de la computadora Es el joystick Es un hueito ¿Por qué no lo maneja usted? Venga, a ver Claro, porque Venga, pase acá al centro Pero apúbrese Porque estamos en una emergencia No, juega no larga No larga Acá tengo la palanca Según en la computadora Para adelante velocidad Para atrás freno El botón rojo misiles No Bueno, yo uso un avión de guerra Es diferente Esto es un avión comercial ¿Y no tiene para eyectarse este avión comercial? Tiene para eyectarse pero cuando hay una emergencia ¿Dónde vio un avión comercial? Que los pasajeros Que los pasajeros No es cierto, este se lo tiene Se cambiaron de lugar Se cambiaron de lugar Venga de vuelta por favor Cuando se cambiaron de lugar Se pasó del aeropuerto de Nairobi Ahora, a ver por favor si puede Estamos volando cabeza abajo, loco Permiso Quería entrar en la cabina Pase señora, ¿qué pasa? Soy modelo publicitaria Adelante ¿Quieres sentarse aquí? Cuidado, cuidado Me quiero decir una cosa Ustedes no saben el perjuicio económico Que me están haciendo destrellando el avión Yo tenía una campaña de fotos Ah bueno, pero nosotros no podemos preguntarle A cada pasajero Todos tenemos una vida Todos tenemos acá campañas de fotos Amantes que nos esperan Herencias que cobrar Soy el marido Soy el marido, vine con la modelo ¿Qué tal señor? ¿Quieres sentarse acá? Soy boxeador Muchachos, no sé cómo quieren Mejor que aterricemos el avión bien Soy boxeador Vuelvo a mi asiento ¿Qué? ¿Pero qué fue una amenaza? Tiene un antecedente ¿Debo tomarlo como una amenaza señor? Vuelvo a mi asiento Bueno, ahora sí que estamos en problemas Bueno, sí Porque este tipo ¿Nos vamos a estrellar? Permiso Y encima este tipo Nos va a matar a trompadas Sí, nos va a morir Entre nuestros propios restos humeantes Soy el ingeniero Goncalves Una cosa Estuve viendo la cabina Es distinta a la de la computadora Hasta luego No, bueno, entonces señor Nos hizo perder el tiempo Mire, mire Un tiempo Nos vamos acercando a una pista ¿Esa es una pista de aterrizaje? Sí, yo aterrizo acá Y bueno, dile Está un poco concurrida, eh Sí, ahí, pero bueno Vamos Bocina no tiene esto Así que Sí, a ver Arran que directamente Eh, les habla Va, déjeme hablar Parece un cantante de bolero Por favor Cante de una vez En breve y seguro Queremos hechos, no palabras ¡Hechos! En breves instantes Nos estrellaremos En el aeropuerto de Madrid No, diga que La temperatura ¿Qué importa la temperatura? Es de 600 grados Aumentada por incendio Por favor Aunque sea baje la palanca Porque vamos a seguir De largo del aeropuerto ¿Por qué no abre No abre los flaps? Estamos empezando A hacer las maniobras De acercamiento Ahí vamos A ver Atención Atención Torre de control Torre de control Sí, que novedades hay Eh, una forma rápida De aterrizar el avión Es apagarlo Cae solo Bueno Muy bien No se apague Vamos a dejar Que el avión ¿Qué motor? Hay que hacerle balanceo Algo Mire, mire, mire Mire, mire Pero al final Era una pavada Nos estamos acercando A la pista Suavemente Veo unas luces Que parecen De un árbol de navidad Son los bomberos Que nos están Bajamos Estamos A diez metros de altura Nueve Ocho Qué despacito Siete Seis Setecientos Pero Pero ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Hemos subido otra vez Pero porque tiró la palanca otra vez para atrás La palanca del morro No hay que tocarla Pero sí, bueno, no le digo Soy el boxeador Estoy nervioso, muchachos Me voy a sentar de vuelta Pero Andá a tu lugar, por favor Ahí viene Ahí viene Faltan Peguemos la vuelta otra vez A ver Intentémoslo Estamos a diez metros Nueve metros Ocho metros Ahora viene el siete Soy el ingeniero Seis metros Cinco metros Dale Dale Vamos, Raúl Tres metros Dos metros ¿Qué? Ahí está Ahí está Ahí está ¿Estamos vivos? Mamá Lo logramos Lo logramos Lo hicimos juntos Lo hicimos Lo chocamos Estamos salvados Ahora sí chocamos Pero mira con qué Se lo viene a dar Con el camioncito De los equipajes Ya estábamos salvados Pero por favor ¿No es que no sirvió De nada el curso? No Se ruega A los señores pasajeros ¿Dónde están los pasajeros? ¿Dónde está el fuselaje? Al final quedó la cabina Quedó la cabina sola Atención Torre de Control Llamando a lo que queda Del avión Llamando con lo que queda Del avión Sí Habla del capitán Un momentito Le van a hablar Un segundito Le van a hablar Un segundito ¿Qué le va a hablar ahora? Un segundito Esperen Le van a hablar Un segundito Guga Guga Nairobi Hemos llegado a Nairobi ¿Llegamos a Nairobi? Qué maravilla ¿Qué haremos ahí? Traje de una vez Menos mal Menos mal Que ahora bajamos Y Sí Y encontramos un poco De tranquilidad Aquí en el África ¿Pero qué quiere este señor? Menos mal que nos libramos Del boxeador Bueno, pero ahora Estoy el boxeador Estoy acá también ¿Cómo? ¿Usted no estaba en el fuselaje? Sobrevivió el único Sobreviviente Del boxeador Y yo soy la modelo también Todos sobrevivimos Y el ingeniero Y ahí está la gente Del fuselaje ¿Están todos bien? ¿Están bien? Sí Qué maravilla Estaba un poco sobrevendido El vuelo Todos salvados Gracias a este consejo Sí De nuestro equipo De producción Cómo pilotear Un avión Muchas gracias Salud Y ya llega Al teatro auditorium De la ciudad de Mar del Plata Nuestro querido Nunca bien ponderado Maestro El sordo Arnaldo Cancet Me acompañan esta noche Nuestro querido maestro Los integrantes del entre ellos El nombre Manuel Moreira El señor Marraquine Caco Dolina Dolizo Y el licenciado Pentacadémico Ale Dolina Muy bien Debo decirle que los pedidos Son muchísimos Y no sé si hay tiempo Pero ya arrancamos Bueno, dale Hay muchos pedidos De temas de los Beatles Ya lo compilé así Bueno Vamos a hacer Uno o dos quizás Dale Va One Two Three Four Sgt. 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 Gracias por ver el video. 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 María Lara, Mili, piden un tema en italiano. Titi tu, pete tu, pete tu. Le strade son deserte, deserte silenziose. Un'ultima carroza, gigolando se ne va. Il fiume scorre dentro, bruciando sotto i ponti. La luna esplende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo infra. Hay un cilindro per capello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardegna ne lo chiedo. E sul candido cileno, un papilion. Un papilion. Che mai será. Que lo hará. Que lo hará. Buonlui, 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 buonlui. va diciendo ad ogni cosa al piano eliminati ad un gato innamorato che randagio se ne va che bello grazie maestro hay muchos pedidos hoy le piden amores de estudiantes después lo hacemos y ahora le pide al trío sin nombre Surfercare Surfercare bueno va rápida en italiano en italiano por supuesto dos tres y little surfer little one make my heart come all alone do you love me do you surfer girl surfer girl my little surfer girl I have I have caught you on the shore send me mighty send me mighty all shall strong do you love me do you surfer girl silver girl silver girl silver girl love me love me love me pide por ejemplo Alfonsina y el mar hagamos amor de estudiar si después si queda tiempo lo hacemos hoy un juramento mañana una tensión amores de estudiantes flores de un día son en unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente quiero calmar los enojos de aquellos claros ojos siempre mintiendo amor por un mirar que ruega perder la quietud mujercita sonriente que cura amitud es una boca loca la que hoy me provoca hay un collar de amores en mi juventud antasma del pasado perfume de ayer de boca de doliente plateando mi sien bandada de recuerdo de un tiempo querido querido de caro y clonico que no que no olvidar me daré hoy un juramento mañana una traición Amores de un día antes, flores de un día son. Muy bien, Mario pide para el trío sin nombre el tema 39 de Queen. Bueno, vamos, ya, rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! Gracias. Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.